Ahora vamos a poner la primer Salsuki de la noche. Vamos a poner este tema que se ha puesto de moda en el ambiente de los sonidos en México. Se llama El Corazón Andino, El Corazón Serrano. ¡Bonita la salsa! ¡Que gire, que gire, que gire! ¡Vamos a usar! ¡Vamos! 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 La Miri y la Nati ya están escandalosas, escandalosas. ¡Ay, güey, lo voy a hacer! ¡Ándale! Solo con el cielo. ¡Vamos a usar, Vega! ¡Recuerdo tu corazón! ¡Bonita la salsa, Vega! ¡Ahora! Venía salas para volar. ¡Venía salas! ¡Venía salas para soñar! ¡Qué cosa! ¡Si me amabas tanto a mí! ¡Como qué! ¡Como yo te amaba a ti! ¡Todo, pero, 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 todo, pero, todo! ¡Todo el amor perdido! ¡Dime! ¡Dime dónde estará! ¡Dale salsa, Vega! ¡Ahora, Vega! ¡Venga, que tengo por calor! ¡No tengo fuerza cualidad! ¡Picote! ¡La montaña de este amor es más alta que el dolor! ¡Y los tacataca, tacataca! ¡Corazón blandito! ¡Corazón cerrado! ¡Todo el amor donde se ha ido, se ha perdido! ¡Dónde está el corazón blandito! ¡Dale pescueceo! ¡Dale pescueceo! ¡Corazón cerrado! ¡Venga, que tengo fuerzas para olvidar nuestro amor! ¡Corazón blandito! ¡Compadrito Gil! ¡Corazón cerrado! ¡Todo el amor de San Juan! ¡Ahora doy! ¡Ven búscate tu amor! ¡Corazón, ay, corazón! ¡Mis compadres! ¡Tagataca, tagataca, tagataca! ¡Ellos son mis ahijados! ¡Ahijados de papi perro! ¡Toda la perro banda! ¡Ellos son mis ahijados! ¡Ellos son mis ahijados! ¡Ellos son mis ahijados! ¡Dales a los regas! ¿Cómo? ¡Bonita pericuada! ¡Suave! ¡Número, papá! ¡Todo el amor perdido! ¡Dime dónde estará! ¡Dime dónde estará! ¡Súbele, papá perro! ¡En la miente con tu calor! ¡No tengo fuerzas para olvidar! ¡No tengo fuerzas para olvidar! ¡Ellos son mis ahijados! ¡Es más alta que el dolor! ¡¿Cómo dice papá?! Corazón andino, corazón cerrado Solo con él, el cielo triste, recuerda Aquí se mueve la cintura Corazón andino, corazón cerrado Tenías alas para volar y soñar Corazón andino, corazón cerrado Ahora voy, ahora voy, espérame, espérame Dale otro cachito a la chuchis, otro cachito a la chuchis Dañales ya, es más alta que el dolor Oye suave, oye suave, venga, vállala Corazón andino, corazón cerrado Solo con él, el cielo triste, recuerda mucho tu corazón Corazón andino, corazón cerrado Para volar y soñar Corazón andino, corazón cerrado Ahora voy, otra caguasaje Espérame, espérame, llego Corazón andino, corazón cerrado En mi piel, en mi piel, tu calor, tu calor No puedo, no puedo, olvidar, olvidar Corazón andino, corazón cerrado Me amaré, te amaré, me amaré, me amaré Se va Sí, señor, venga Es el barrio bravo de Capito Un dices Monroy Oye, te ¡Suscríbete al canal!